Hola, ¿qué tal? Pues hoy estoy aquí con Manel Navarro, que es uno de los candidatos para representar a España en Eurovisión este año. Y le he metido aquí para explicarle yo cosas de Eurovisión, para que todo eso lo aplique y digas, ya está, lo tienes hecho, vas a ganar. Darme consejillos. Para que conozcáis un poco más a Manel, su canción que se llama Do It For Your Lover, digo tú que lo pronunciarás mejor que yo. Do It For Your Lover. Igual que yo. En la que hablas pues de un amor y tal. Es más, un amor incondicional hacia los tuyos. Yo también quise jugar con lo de Lover, Lover de personas que tú quieres, que están a tu alrededor y que tú harías cualquier cosa por ellas. Es más o menos como un himno a la felicidad. Ay, es muy bonito eso. ¿Y tu familia, tus lovers? Mis lovers. ¿Están a tope con eso? Sí, 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 los lovers están a tope. ¿Nombre de fandom? Piénsalo, que lo pone... Voy a apuntarlo. Eso empieza a apuntarlo ya, sí. Por ejemplo, Gemmell y sus fans se llaman igual que ellos, entonces ahí va a crear mucha confusión. Entonces que tus fans no se llaman Manel, porque entonces ya no van a saber quién es quién. Estaría jodido. Hay que darle una vuelta, sí. A mí tu canción me flipa, ya te lo digo. No las he pronunciado pues por cosas de Magic Inclus, yo qué sé. He pensado en hacer tu canción como de ganar suprema. Si tú metes frases de canciones españolas que han ido a Eurovisión y que lo han petado en la melodía tuya, yo creo que no se va a dar cuenta nadie y tú ya sabes que eso ha funcionado. Entonces va sobre el seguro. Propones hacer un cambio de letra. Do it for your lover, en alguna parte yo la dejaba, pero por el medio puedes meter, pues no sé, tus ojos bandido, que es una canción muy bonita, muy importante, apunta. Apunta. No ir descalzo, no, porque fue Remedios Amaya, cero puntos se llevó, calzado, con calcetines, a poder ser incluso, eh. Con las buenas pambas. Sí, pero calcetines. Vale. Calzado, importantísimo. Vale, vale. Ya está apuntado. Poco importante, ¿no? En plan exclamaciones, importantísimo. Sí, 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 importantísimo. Este es de estudiar, exacto. El pelo lo tienes perfecto, ahí no tengo nada que decir. Vale. Eso, perfecto. Vale, bueno. ¿Cuál es tu truco? Pues no peinarse. Es que eso es lo que le falta a mucha gente. Hay mucha gente ahí que no se peina diciendo, me veo reflejada. Ese chaval sabe. Este chaval sí que sabe. Este me representa. Con la guitarrilla. Ah, pues oye, si la traes, perfecto. Vale, claro. Espera, que viene la azafata. Gracias. ¡Hola! Tus ojos bandidos robaron con cuentos. La sangre y la vida de mi corazón. ¡Qué bonito! Es que, vamos... Te lo apunto, ¿vale? Ponte, ponte. Tus ojos bandidos. Vale, las que fueron con un Bloody Mary, por favor, se llama la canción. Un Bloody Mary. No estaba fatal. Bien, no. No estaba. Para la puesta de escena lo importante es que no vayas en una silla de despacho, como iban ellas. Si te vas a sentar cuando toques la guitarra o algo, silla buena. Sí, de estas fenómenas. De plástico, aunque sea, ¿sabes? Pero... Más consistida. Rígida. ¿Te lo apunto? Sí, pongo también. Silla. Vale. Rafael fue dos veces a Eurovisión. Yo te diría que si vas una vez, ya repetirte lo planteé. Tienes dos canciones que están bastante bien, que es Yo soy aquel o Hablemos del amor. Es bonita. Yo soy aquel que te persigue... No, que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. Qué bonito. Te lo apunto también, Yo soy aquel. La canción es más larga, tú sabes. Sigue como diciendo muchas cosas de Yo soy aquel, pero tú puedes meter lo tuyo. Más actual. Yo soy aquel que te está aquí mandando un whatsapp. Bueno, hay una que es muy guay, que es de mocedades. Quedaron segundos. Y si metes ya tu estribillo, pues igual es un plus, que se llama Eres tú, de mazo. Ahí lo canta Mazopeña, en plan coro, pero mejor así como para adentro. Las metáforas son en plan Eres tú como el agua de mi fuente, pues sabes, la fuente eres tú y el agua. Es bonito eso, llega al corazón. Eres tú como el agua de mi fuente, eres tú como el fuego de mi hogar. Es que dan ganas de ser fuego. Y de ser fuente. Y de ser fuente. Y agua. Pero vamos, porque antes había fuego en los hogares, claro. Ahora eres la vitro del hogar. Y la gente era fuente, todo el mundo. Claro, todo el mundo era fuente. Ahora se ha perdido mucho eso también. Te la apunto también, porque es que la fuente, lo has hecho fuente. Y más metáforas de lo que quieras, en plan el aire contaminado de Madrid, que hay gente que no lo ve, pero hay. Es un tema, eso es verdad. Es amarillillo. Sí, te apunto. Fuente y fuego. Y ya improvisado. Vale. Bailar pegados, Sergio Dalma fue ahí. Es todo un fin. Sí, se podría hacer. Y más de mi paisano, que es de Sabadell, como ella. Pues ya está. Bailar pegados, bailar pegados no es bailar. Con los delfines. Bailar pegados, bailar pegados. Esa pared estribillo viene. Con los delfines. Con los delfines. No hay presupuesto para animales, ya lo siento. Ya iré diciendo que se compren un disfrace delfín. A punto sin delfines, de verdad. Tienes el hit hecho, te lo digo. Lo hacen mucho en plan, decir, wow, wow, tú tienes ahí una parte ahí al final que es... Eso. Eso es muy guay. Pero hay gente que lo ha hecho infinitamente mejor, como Lucía Pérez. Lucía Pérez es una persona... Que quedó fatal. Bueno, a ver... Infinitamente bien, ¿no? Quedó fatal. Comparado con qué? Comparado con el resto de todos los participantes de ese año, la verdad. Si nos ponemos técnicos, no le hagas caso a tu espada. Ella dice, wow, 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 ahora que me quiten lo bailao. ¿Cómo te quedas? Es que, vamos, hemos construido un fin Pues habrá que entrar al estudio a modificarlo Sí, a ver, yo esto lo hago por ti, me apetece Quiero que te vaya bien Sobre todo lo de no ir descalzo Es que eso es muy importante Aparte has llegado, vamos, te he tenido que pedir que te posas los zapatos Ya, 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 me acostumbro a ir descalzo yo por la calle Ya, bueno, cada uno tiene sus costumbres, no pasa nada Uno, el breaking dance Dos, el cortadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop En e en la 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 en la 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 la. ¡Qué guay! Solo hay que reestructurarlo un poquillo Y yo que no me he llegado Sí, pero vamos, yo creo que basta Y si no te dejan, bueno, puedes cantar la tuya también está bien Bueno, sí. La, 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 en la, 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 la. Si tienes que escoger entre esto y el chiquilicuatre y todo eso, entiendo que cojas esta. Es verdad, tienes razón. Pero lo de los pies, acuérdate. Sí, eso seguro. Y lo de la silla también. Hombre, lo de la silla es importantísimo. Que muchas gracias por venir a mi canal y por hacerme caso de mis consejos. Lo voy a seguir todos. Luego, si no sale bien, ya vamos hablando. Sí, ya veremos qué hacemos. No lo gestionamos. Yo cuando despido el vídeo, cojo la cámara en plan, así, venga. Venga, hasta luego, chavales. Lo bailao.